La población sufre el alto costo de la vida en diferentes partes del país, sobre todo con la escalada alcista de los combustibles por medio del cual suben otros servicios y productos. En este día el litro de gasolina super superó los 38 córdobas y el diésel los 32. El más reciente informe del Instituto Nacional de Desarrollo INIDE, que corresponde al mes de enero, indica que la canasta básica de 53 productos en Nicaragua tiene un costo de 14.951 córdobas. Mientras, el salario mínimo promedio no supera los 8.000 córdobas para quienes todavía están entre las 727.000 personas del empleo formal, ya que según el anuario del INSS, desde el 2017 hasta el 2019 se perdieron más de 180.000 cotizantes, que incluyen unos 100.000 del seguro facultativo. Los nuevos desempleados podrían haberse sumado al mercado informal, vendiendo u ofertando cualquier producto como las fritanga o mangos en la calle, lo cual es un mal signo para la economía según el economista Luis Núñez Almerón. Ya casi, por lo menos estamos hablando del 80% de la población económicamente activa, que está en la economía informal o que está en el empleo formal, pero en el empleo formal por debajo del umbral de un salario que cubra las necesidades básicas de este país. El año pasado muchas empresas cerraron, muchas no cerraron, pero redujeron salario, redujeron de trabajo, es decir, todo eso está golpeando a la ciudadanía. No es solamente que el precio está subiendo, es una barbaridad que los precios estén subiendo. Pero no solo los desempleados se encargan de vender algún producto. La señora María Salomé sostiene que su pensión no le permite satisfacer sus necesidades. Tiene una pensión de viudez que desde hace muchos años se mantiene en 2.000 córdobas, lo que no le permite satisfacer sus necesidades. Doña María Salomé Vázquez tiene 77 años y su caminar lento no impide que recorra largas distancias de comunidad en comunidad. En el municipio de San Juan de Limay, departamento de Estelí, donde sus habitantes ya la conocen y le compran los productos que vende. Sí, vendiendo porque ya es que no trabaja, lo come, ¿verdad? ¿Y qué es lo que vende? Cositas de ropa pequeñita, vende de unos bloomers grandecitos, de bloomers pequeños, y cositas así, y se me vende, ¿para qué le voy a decir? Hago mi realita. Desde Estelí les informó Roberto Mora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!